Música Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llene de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Yo sé que noche tras noche va creciendo más y más Yo sé que noche tras noche va creciendo más y más Música ¿Cuándo estoy entre tus brazos? Siempre me pregunto Dios ¿Cuánto me dejé el destino que contigo me pago? Por eso es que ahora mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Muchas gracias Yo creo que Seiri se merece un fuerte y caluroso aplauso Por esa magistral interpretación de apertura de esta noche De cultura y de arte En el mercado